...sin haberse intervenido y por eso se encuentra en pésimas condiciones. Yo sé que después de la seguridad, la segunda demanda de servicios públicos en nuestra ciudad son las vialidades. Porque las vialidades no solamente transita el transporte privado, sino también el transporte público. Sobre las vialidades nos dirigimos a nuestra casa, sobre estas vialidades están nuestros negocios. El nombre de un partido político, la norma es muy clara y no permite que el centro histórico pueda distribuirse, imprimirse, pegarse. Entonces lo que ha hecho el gobierno de la ciudad es hablar con la empresa que realizó esta acción para que lo retire. Mire, nosotros como gobierno de la ciudad es nuestra responsabilidad cuidar ese ámbito. Si hay algún tipo de situación electoral, tendrá que ser la autoridad electoral quien tome cartas en el asunto y en su caso es necesaria. Estaremos nosotros incrementando lo que sea pertinente para poder informar tanto a los poblanos como a los visitantes de las normas que están establecidas. Pero es fundamental decirlo, que toda calle del centro histórico está señalizada en cuanto al tema del uso del parquímetro. Y alguno me decía, bueno, es que ¿cómo vas a infraccionar si alguien viene de Tlaxcala? Y yo la pregunta que hago, ¿acaso cuando vamos al DF, cuando vamos a Zacatlán, cuando vamos a San Martín? ¿Sí? ¿Sí?